Víctor Roja, el licenciado José Ramón Álvarez, el licenciado Octavio Castillo y Adriano de la Cruz están con nosotros, esta importante comisión de abogados que nos visitas en el día de hoy aquí. Queremos saludar y darle la bienvenida. Así que saludamos a nuestro hermano Víctor Roja, qué bueno que está con nosotros. Gracias, gracias Víctor Puntiel por invitarnos a tu programa Tan Visto, Contacto Diario, ya un programa de tradición de aquí de San Francisco de Macorís y toda la región. El objetivo de nosotros por aquí es para un Telefebu Maratón que estamos realizando a favor de Luis Abreu Rosario. Luis Abreu Rosario es un abogado el cual adquirió su título como abogado en ejercicio a través de su carrera principal que era ser evanista. Ya fue sometido a una cirugía, pero ahora hay que hacerle un corazón abierto donde el costo es demasiado grande y nosotros, un grupo de abogados, hemos decidido ayudar y buscar ese dinero. Pero quiero decirte a ti y a ustedes, al estado del programa y a ustedes, amigos televidentes, que Luis se me acerca, nosotros veníamos de realizar un maratón en Villa Arriba, él vio la forma como nosotros ayudamos en Villa Arriba y se me acercó a la oficina. Yo ese día le dije a Luis, dame hasta mañana, porque en ese momento yo no tenía la solución. Ven mañana a esta misma hora. De inmediato me comuniqué con Orlando Justo, que siempre es una persona muy laboriosa y muy contributiva, y me dijo que sí. De inmediato llamé a Selena, secretaria general del colegio de abogado a nivel nacional, y una persona importante aquí en San Francisco de Macorís y toda la zona, y también me dijo que sí. Pero tenía que buscar a las personas clave para un maratón, la televisión, la radio, y a mi hermano Julio Vargas. No lo pensó un momentito para decir que sí. Después Julio comunicó con Eugenio y también dijo que sí. Y después, voy a tener que decirlo en televisión, tenía que comunicarlo con mi amigo y hermano Víctor Puntiel. Y también me dijiste que sí. ¿Verdad? Y armamos el equipo. De inmediato procedimos a reunirnos en el colegio de abogados, con este equipo de personas más. Otros equipos que están en otros programas, y haciendo trabajo ya en la calle, para nosotros armar el TeleFacebook Maratón. ¿Por qué TeleFacebook Maratón? Porque vamos a tener el canal 14, el canal 49, y las redes que se van a sumar a este gran evento para buscar 5 millones de pesos. Entonces, 5 millones de pesos, para mí es mucho, para cualquiera de nosotros, mucho dinero, mucho dinero. Pero si entre todos ponemos un poquito, significa poco. Hay mucho dinero que quizás para una persona le es difícil, pero si hacemos la fuerza, si hacemos la unión, si entre todos ponemos parte de lo que tenemos, lo buscamos, el Paratón va a comenzar a las 9 de la mañana y va a terminar a las 6. Si todos ponemos un poquito de algo, si damos 100 pesos, 200 pesos, 500, 2.000, 3.000, fácilmente al mediodía nosotros ponemos ese dinero. Con la magia de la televisión y más, que ustedes saben, y eso, que nosotros tenemos una televisión fuerte en la región, que es Telenor, ¿verdad? Y ahora a nivel nacional, con el canal 49 de mi hermano y de mi hermano tuyo, Julio Vargas, que es parte del comité organizador, como lo dije a los primeros, Julio, Víctor Puntiel, la gente de Telenor, todo el equipo que está en la organización de este evento en julio, del économique, que es parte del comité organizador, que es parte del comité organizador, que todos ponemos la conversación desde ese sistema global. Y ahora la Marix Publicas está en la organización, En la convocen un página virtual le hemos abordado que no han perdido el mercado para Dawgas publicitario, porque es parte del comité automático, que lo han prometido audaz neu Facet사 con este decentralized. Gracias. 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 Un 30% y tres venas tapadas aquí, en el corazón. Por eso es que hay que hacer una cirugía a corazón abierto. Y lo grave del caso es que los seguros, el seguro no le cubre nada. Todos los que han tenido familiar o amigos que han tenido que hacer cirugía a corazón abierto, saben lo costoso y lo difícil que es eso. De la primera cirugía, yo quiero decirle a los amigos televidentes, y para darle respuesta a la pregunta que usted me dice, muy importante esa pregunta, que lo viene arrastrando deuda de la primera cirugía. Por eso es que los abogados, hemos cogido esos pechos de este evento, y por eso ustedes ven que gente importante aquí en San Francisco Macorís se han unido a este telemaratón. La meta vamos a cumplir. Octavio, precisamente en esa línea va mi pregunta. ¿Cómo ha sido la solidaridad y el involucramiento de la clase, sobre todo de los abogados, mediante esta situación que está viviendo Luis? Bien, buenos días. Realmente esta es una muestra, una pequeña muestra, esta comisión, del apoyo que está dando la comunidad jurídica a nivel local, regional y nacional. Porque los abogados somos uno. Tenemos diferencias en los aspectos laborales, pero que en el aspecto personal, somos amigos, solidarios, somos compañeros. Y debemos, no, ya estamos, ya está la comunidad jurídica. Todas las regionales están al tanto del proceso que se está llevando a cabo. Es decir, hay un apoyo nacional en pro de la salud de Luis, con el lema de que todos somos Luis, hoy por Luis, mañana por mí. Estamos en una sociedad que tiene muchas limitantes, muchas carencias, mucha desigualdad. Entonces, no todos tenemos acceso a una buena salud o a una buena cantidad de dinero para repartarla. Entonces, viendo esa situación, le damos la mano a Luis hoy, mañana, quién sabe quién, ojalá que no nos toque nunca, pero si no tocara, estamos haciendo un equipo que siga dando la mano a los abogados. Esta no es la primera vez que el Colegio de Abogados hace este tipo de actividad, pero sí es la primera vez que se está publicitando, que se le está dando cobertura nacional, porque las actividades que hacíamos eran discretas, bajo perfil, pero ahora sí estamos llevando a la población el conocimiento de lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo con la intención de darle publicidad, pero sí estamos creando conciencia en los demás, porque mucha gente no se da cuenta, y nos critican como gremio de que no hacemos cosas, y hay que decirle a la población realmente qué estamos haciendo. Adriano, tal cual lo expresa Víctor, lo expresa Otacilio, vamos a seguir nosotros pues sensibilizando y pidiéndole a esa, a esa, vamos a decir, esa gran masa de abogados que tenemos nosotros, no solamente los abogados, porque en este caso no solamente los colegas y los abogados tienen la responsabilidad de ser solidarios ante esta situación que está pasando Luis, sino todos los franco-macorizanos, que una vez más tenemos que demostrar que somos un pueblo y en múltiples ocasiones. Y si es lo que es que Adriano, también continúa sensibilizando a los franco-macorizanos, a los nordestanos de los cuartos, como diría el ex-senador. Romero hace... a esa persona que... ...necesario para que el corazón de Luis pueda seguir latiendo. Sí, gracias, gracias Víctor. Mira, el... Dios se está manifestando, o sea, el hecho que nosotros estemos aquí como en comisión para tratar de salvar esa vida útil y de una persona, como decía Víctor Rojas, que es una persona que nunca ha dado una señal de mal comportamiento en el quehacer jurídico y en su vida privada tampoco ha sido una persona que le ha dado problemas a la sociedad. Por lo tanto, la población solidaria no es San Francisco de Macoriz. Y nosotros, Víctor, queremos este... ...que no solamente la gente de San Francisco está colaborando. Aquí hay muchísimas personas que no viven aquí en San Francisco, entonces han manifestado su solidaridad con la causa que nosotros hoy estamos persiguiendo. La población debe apoyarnos porque... es una vida que nosotros tratamos de salvar y el triunfo no es solamente del Colegio de Abogados ni de la Comisión, sino de todos nosotros los que estamos en interés de que las cosas funcionen tal y como lo hemos planificado. Salvarle la vida a nuestro colega Luis Abreu, donde necesita X cantidad de dinero que nosotros estamos seguros con la fe en Dios de que el día primero todo el mundo va a pasar por donde van a estar las comisiones recibiendo un peso, dos pesos, diez mil pesos, la cantidad que usted pueda. Lo importante es la voluntad que usted se desprenda de algo para salvar esa vida. No hay donaciones pequeñas, cualquier aporte que usted haga pues se le va a sumar a esa necesidad que en este momento está latente y que necesita Luis para que su corazón siga latiendo. En esa misma tesitura, el licenciado José Rafael Álvarez también queremos que usted siga pues matillando la sensibilidad de todos y cada uno de los francos macorizanos de aquí y de allá para que se manifiesten el próximo viernes. Muy buenos días, Víctor, a ustedes y al centro de comunicación de Nuevo Lezano. Sabemos, sí, o las circunstancias que están pasando nuestros hermanos queridos y abogados, el señor Rafael Abreu, Luis Abreu, él ha dicho que es una situación muy difícil para una gente de pocos casos recursos y nosotros como Colegio de Abogados nos hemos comprometido a salvar y a buscar todos los que haya que hacer para que ese corazón siga lateando y permanezca para siempre. Le hago exaltación al pueblo de San Francisco de Macoriz, a todo el mundo que transite por aquí el viernes, que haga su aporte, no importa el tipo de aporte ni la cantidad que sea, sino que haga el aporte que dice un refrán que las gallinas gran a gran se llena el buche así nosotros pensábamos recuperar el dinero que hoy en día necesitamos para gestionar y hacer realidad ese evento que hoy estamos aquí. Así como usted señala, gran a gran se llena la gallina del buche, peso a peso. Como decía Víctor, no hay donaciones pequeñas. Peso a peso se van a recaudar los fondos el próximo viernes para que el corazón de Luis siga la tienda. Licenciado Víctor, por último, ya para concluir un poco y recoger un poco las informaciones. Háblenos ya en resumen del telemaratón Facebook este viernes donde estarán ubicados los colegas del colegio de abogados recolectando las diferentes donaciones y también reiterar los medios por donde se estará transmitiendo con los horarios y pues si ahí estarán reflejadas las cuentas donde podrán ser depositadas las donaciones y por cuáles otros medios pueden hacer llegar los donativos a las personas. Perfecto, muchísimas gracias. Miren, recuerden, primero de octubre en el Parque de los Mártires viernes, este próximo viernes, pasado mañana, primero de octubre en el Parque de los Mártires ahí va a estar la transmisión central, la tarima central, pero van a haber puntos de recolección de dinero, salida en agua, salida a Tenares, salida vía Tapia, frente al Parque Castillo con 27, frente al Palacio de Justicia, en las puertas de los bancos, en las puertas de los supermercados, o sea, que ese día va a haber el pueblo, va a estar lleno de personas que van a contribuir con la situación y con la causa de Luis. Quiero decirle a ustedes que los ficales, los jueces, están comprometidos con esto como abogados, además, hemos recibido el apoyo de muchos médicos, increíble, muchos médicos, nos han manifestado que van a hacer su aporte, además, hay mucho, como ustedes saben, que el canal 49 es un canal nacional y a mí me conta porque en el Santo Domingo, pues yo he visto programación del canal 49 que muchas personas de otro pueblo ya han hecho contacto para hacer su nación y algunas seccionales del colegio de abogados, también, muchas personas de Santo Domingo se han manifestado de que van a contribuir, entonces, ya ustedes saben que el día primero en el Parque de los Mártires, comenzando a las 9 de la mañana, terminando a las 6 de la tarde, la transmisión va a ser por el canal 14 de 49, entonces, se va a ver aquí en toda la zona, se va a ver a nivel nacional y todas las redes, las páginas de aquí de San Francisco en su mayoría van a estar presentes en esa actividad, quiero darle las gracias a ustedes para finalizarme si ustedes no tengan otra pregunta, diciéndole que hoy por Luis, mañana por mí, y también puede ser por ti, entonces, vamos a unirnos en esta causa. Bueno, Víctor Rojas, licenciado Álvarez, Castillo y de la Cruz, gracias, gracias por compartir con nosotros todas estas importantes informaciones con respecto a esta actividad que el próximo viernes, primero de octubre, se llevará a cabo a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde para, con los adjetivos de buscar los fondos para que el corazón de Luis pueda seguir latiendo. Dios se encargará, ¿verdad?, de poner, de colocar lo que falta y de que devolver la tranquilidad a Luis y a toda su familia que están deseosos, ¿verdad?, de ver que el licenciado Luis pueda recuperar su salud. Y Dios mediante, así será. primero de octubre, Parque de los Mártires, Canal 14 de este grupo Telenor, Canal 49, 93.5 FM y todas las redes sociales se llevará a cabo este telemaratón Facebook, así se le ha denominado a esta importante actividad. Gracias, Víctor, gracias, Álvaro de la Cruz y Castillo por estar con nosotros.